Hola gente, ¿cómo están? En este video estaré abriendo huevos, en este... Ahora sí gente, el juego que estaré jugando es este. Y les quiero decir que es muy bueno juego y por eso se los recomiendo. Bueno y como siempre antes de comenzar, no olvides de seguirme en mis redes sociales tanto como Twitter e Instagram. Y deja tu like si te ha gustado el video, suscríbete a mi canal si quieres ver más videos. Y sin nada más que decir comencemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente esto fue todo espero que les haya gustado y no olviden de seguirme en mis redes sociales y de dejar su like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video.